Muy buenas familia, de 50.000 a 5.000 y tiro porque me toca y se quedan tan anchos. Mirad, por aquí y por abajo. Esto es un artículo de Diario.es, redactado por Parma. Creo que me había acostumbrado ya a esa famosa cifra de 50.000 galvos todos los años, desde hace más de 10 años la voy a echar de menos. Al final el ser humano es un animal de costumbres y cuando te cambian las cosas, oye, parece como que te sientes perdido, como te sientes solo. Es como cuando vas al Mercadona y hay ruta que te han cambiado de pasillo a las cervezas y te vuelves loco buscando por el establecimiento donde las han puesto, lo mismo. En fin, me voy a ponerme serio. Creo que merece la pena hacer dos o tres reflexiones al hilo de esta publicación. La primera y la más importante es que, como siempre, es tendenciosa y con un enfoque asociado a la ideología radical que traen estos colectivos, ¿no? Porque si atendemos al titular, dice de 170.000 perros abandonados a lo largo de 2022, más de 12.000 provienen o están relacionados con la actividad cinegética. Coño, ¿y los otros 158.000? Vale que cada abandono, por supuesto, es un drama. Da igual de qué colectivo venga y de quién lo abandone, pero si tienes un problema, y lo estás evidenciando que son 170.000 perros abandonados todos los años, no vayas a destacar, a poner en valor el pequeño porcentaje, mira a ver dónde está el gran contingente, que son esos 158.000, y atiende ese problema. Es como si tu, no sé, si tu tesorería no llega para alcanzar a final de mes con dinero en la cartera y en vez de atender los gastos gordos que tienes, pues prescindes del euro que te gastas a la semana en la primitiva, vamos, que no vas a avanzar absolutamente nada. Hay otra reflexión, para mí, clarísima, y es que mienten. Y esto es lo que la sociedad necesita conocer. Mienten, mienten abiertamente, pero ya no porque lleven 10 años abrazando una cifra de 50.000 galgos que ahora de pronto se ha esfumado y hemos pasado a 4.500 o 5.500, es decir, hay 45.000 galgos de diferencia. No, no, no es por eso. Es que hace cuatro días Javier Luna, presidente de Pazma, estaba en un medio de comunicación de Córdoba hablando de una cifra redonda de 80.000 perros de caza abandonados. 80.000. Y ahora resulta que quien ha elaborado ese estudio, el estudio que nutre la publicación, el artículo de Diario.es, que es su jefa de prensa, Yolanda Morales, habla de 12.000 perros de caza, de los cuales 5.500 son galgos. Es decir, ya no es que de pronto, no sé, los cazadores nos comportemos súper bien y poco a poco ha ido descendiendo el número y nos han ido mentalizando y bla, bla, bla. No, no, es que han pasado de un día para el otro y se han calzado 45.000 perros y se han quedado tan a gusto. Solo hablando de galgos, claro, ya si atendemos a los perros de caza, ni te cuento la tremenda diferencia. Y eso es lo que necesito que la gente entienda, que se den cuenta de que todas las cifras provienen de algo parecido así, como chuparse el dedo, elevarlo al aire y a ver quién la tiene más grande y quién la dice más gorda. Así de simple. Y que os llevan mintiendo muchísimo tiempo. Y ahora voy a aprovechar y nos vamos a poner una pequeña medalla, porque hay una razón para que ese número se haya reducido, ¿no? Hasta ahora el colectivo animalista nos lleva una clara ventaja a los cazadores a la hora de comunicar, de aprovechar un canal de máximo difusión, como son las redes sociales. Lo hacen muy bien, mucho mejor que nosotros. Hasta ahora han ido lanzando campañas de comunicación, tratando de manipular la opinión pública y nosotros históricamente no hemos sido igual de eficientes a la hora de defendernos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la corriente ha cambiado. Y yo creo que aquí tenemos mucho que ver todos en que ese número de pronto, a base de evidenciar que están mintiendo, a base de demostrar que esos estudios son absolutamente sesgados y manipulados, al hecho al final lo que se traduce en que tiendan a reducir ese número tiene que ver con la acción de todos, de los propios cazadores, de las propias organizaciones de caza, desde las federaciones, de cualquier asociación, incluso de personas como yo y otros compañeros, Toño, Jorge, etcétera, etcétera, que hacemos vídeos y que tratamos de, cuando nos encontramos con bulos de este tipo, de mostrar, evidenciar, explicar por qué no son ciertos, ¿no? Pero decía, me quiero apuntar a un pequeño tanto, no yo, sino en general la asociación en la que represento, que es Proyecto Aristeo. Creo que el trabajo de todos, de alguna manera, la punta de lanza también fue ese debate que tuvimos con PACMA, con Yolanda Morales, donde en más de dos horas de directo, hablando específicamente sobre los perros de caza, desmontamos uno por uno cada uno de los epígrafe, vamos a llamarle así, de ese mantra con el que nos vienen enjuiciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Insisto, para mí el trabajo es de todos. Quizás, y aquí, permitidme que me apunte el tanto, ese debate marcó un antesón después. Primero, porque es algo que nunca se había hecho, y en segundo lugar, porque nos permitió, pues, debatir, presentar batalla y aclarar determinadas cosas, pero no como hacemos normalmente, que si yo hago una publicación, tú me contestas, otra publicación, tú me contestas, y no en vivo, en directo. Y ahí está el resultado, el debate lo podéis ver en el canal de Proyecto Aristeo, y es para agradecer a Jorge, a David, a Víctor, a Maite, a Laura, a todos y cada uno de los compañeros que pertenecemos al Proyecto Aristeo, que entre todos preparamos el debate, aunque fuera yo quien me sentase con Yolanda, y ahí están los resultados, ¿no? Y aún así diré, esto no es ninguna victoria. Al final, ahora tenemos otro estudio, que ya no son 50.000, ni 80.000, ni 100.000, ni medio millón, que llegó a decir Laura Duarte, sino que se reduce a 12.000, a 12.000 perros de caza, de los cuales 5.500 son galgos, pero que sigue siendo un estudio falso. Y sigue siendo un estudio falso por una sencilla razón, y esto es algo que vimos en el debate. Primero, no son capaces de dilucidar cuando un perro... ¡Upa! Se me cayó. Cuando un perro de una raza cinegética, que de paso son... No cinegética, sino de las que utilizamos para la caza, que de paso son las más comunes en España, no son capaces de diferenciar cuál procede de un cazador y cuál no. Y claro, hay un mogollón de personas, de particulares, que tienen galgos, que tienen setters, que tienen pretones, que tienen beagles, que tienen un montón de perros que utilizamos los cazadores para cazar. En segundo lugar, tampoco son capaces de entender qué es un perro abandonado y qué es un perro perdido o un perro robado. En consecuencia, todo va al mismo saco. Todos son perros abandonados porque, también en consecuencia, les interesa que ese dato sea lo más amplio posible. Pero lo más importante de todo es que, al final, no hay ningún mecanismo de validación que permita verificar que efectivamente los datos que están aportando las protectoras de animales, que muchas seguramente no, pero otras muchísimas, sí que son muy sospechosas de estar en contra de la actividad cinegética, en contra de la caza y, por lo tanto, ¿qué van a decir? Que esos datos sean fidedignos. ¿Por qué? Porque el estudio, y esto lo dijo la prueba Yolanda, que es del mismo modo que se hace otro estudio no oficial, como es el de la Fundación Affinity, se basa en que yo hago una llamada, alguien al otro lado del teléfono me contesta, yo no sé quién es, me dice, tengo tantos, yo hago el ejercicio de que efectivamente me creo que tienes tantos, y lo apunto. O envío un email y no sé quién responde ese email, pero me cojo los datos y se acabó. Algo que, por cierto, se acabaría si las protectoras de animales cumpliesen con la ley, como el resto de los mortales, y tuviesen un núcleo zoológico, y además tuviesen un registro de entrada y salida de animales que además fuese o se le base a público. Ahí no habría ni trampa ni cartón. Y esto es algo que, no sé, cualquier ganadero, cualquier persona que tenga una explotación o que tenga un núcleo zoológico con animales ya tiene que cumplir, las protectoras de animales no. Y entre tanto, los estudios lo sigan desarrollando, protectoras de animales con una clara intención en contra de la actividad cinegética, donde además no hay ningún tipo de mecanismo de validación, y donde además yo creo que con ejemplos como este, que aunque se queden tan anchos, lo que están declarando abiertamente es que llevan mintiendo un montón de años, pues no podemos hacer ningún caso, que como mínimo carecen de cualquier tipo de credibilidad. Así que nada, lo he hecho. 50.000 a 5.000 y tiro porque me toca. Veremos a ver si, como vamos a seguir dando caña, combatiendo y evidenciando que todo esto reduce o se reduce a una intención de acabar ya no solo con la caza, sino con la ganadería, con la pesca, con prácticamente todo, porque si algo tiene el colectivo animalista es que es absolutamente totalitario, ya veremos a ver si en un tiempo conseguimos que se reduzca un poco más. O que se cumpla la ley y que efectivamente no haga falta hacer estudios, sencillamente consultar los datos. Bueno familia, como siempre, opiniones aquí debajo, un abrazo y al monte. Gracias por ver el video.